El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez realiza proyectos que son desarrollados para participar en diferentes concursos como son, el evento de innovación tecnológica, emprendedores y de investigación con financiamiento FOMIX. Estos proyectos son desarrollados por sus alumnos en las diferentes asignaturas para realizar su residencia profesional y titulación integral. ¡Gracias!